Las alturas no son lo más llamativo hoy de Nueva York, sino los artistas españoles residentes en la ciudad, como Amadeo Peñalver, sin cortarse la valentía contra las guerras físicas y las otras. En la situación económica y política estamos viviendo consecuencia y pido responsabilidad hacia el mundo ejecutivo. Vídeos como el de Laia Cabrera exaltando la presencia humana, Verónica Peña jugando con Times Square o David Maroto con sus introspecciones. Es una fiesta del arte español basada en la diversidad. Tienes influencias aquí, pero también la combinación con lo que tú has mamado. Es una meca, ¿no? Entonces está muy bien poder hacer tu Times Square, ¿no? Es Times Square, la plaza más famosa de Estados Unidos, donde se aprecia y mucho la cultura y el arte español, pero no se los asocia necesariamente con la modernidad. De ahí esta jornada. Decir a los americanos, sí, España también, además de ganar la Copa del Mundo y además de ser grandes en muchos terrenos, también lo somos en el arte contemporáneo más actual. La muestra empieza hoy, dura dos días, se repetirá cada año.